Estamos disfrutando de veteranos, tanto del Real Madrid como del Leganés, pero bueno, cualquier día que son veteranos, la verdad que están jugando como si estuvieran en segunda o en primera división. Aquí en este campo no había jugado nunca, es la primera vez que vengo y bueno, he pasado un ratito ahí, he jugado media horita, he divertido, tengo muchos años y ya es todo, pero bueno, bien, no me quejo de cómo estoy. Todos son recuerdos muy bonitos y sobre todo ver otra vez a excompañeros que lo fuimos en su momento, la verdad que es algo muy especial. Ver las gradas, toda la tribuna llena, cerca de 2.500 personas, pues es una gran alegría, sobre todo el objetivo que está persiguiendo, que es obtener fondos en beneficio de dos fundaciones que trabajan con discapacitados del Leganés. Este tipo de partidos, aparte del sorteo, que va en beneficio de estas entidades, sobre todo la importancia es eso, es que se normaliza, se da visibilidad a la población con discapacidad y forman parte de nosotros, son una parte más de nosotros. Ha venido jugadores muy carismáticos en la historia más reciente del Club Deportivo Leganés. Estamos encantados todos los que estamos aquí de participar en este evento, por lo que supone la fundación de Juanito Maravilla, como para recaudar fondos para estas causas benéficas. Es una buena causa y aparte de eso, pues hacía mucho tiempo que no veía a muchos jugadores, compañeros y amigos míos, y la verdad que es una maravilla que ojalá esto lo podamos repetir cada 3-4 años y podernos ver. Volver a recordarme mucho de Juan, yo tuve, ya sabes, tuvimos una gran amistad, fuimos muy buenos compañeros dentro del terreno de juego, estuvimos muchos años jugando juntos y en fin, todo lo que queríamos, Juan con sus cosas, con su carácter, con sus cosas difíciles a veces, pero bueno, y el hecho de que sea este mes el aniversario de su muerte, pues hay que estar siempre aquí al lado de Juan y al lado de su familia, en este caso su mujer, su hija, y estoy encantado de estar aquí. Yo creo que es una labor importante y desde luego, pues muy emotiva sobre todo, que es lo que se buscaba y que luego, pues mira, ya en el partido que no hubiera lesionado. Gracias por ver el video.